Muy buenas gente, que tal mis queridos Dark Gamers Bienvenidos de nuevo, espero que todo vaya fenomenal Y hoy os traigo un vídeo que me habéis preguntado mucho a través de redes sociales De como podéis vender cuentas de videojuegos a través de todogadget.net Ya he subido algún vídeo hablando de esta página web Incluso también he hablado de la app, de la aplicación para móvil Que desde la misma página web, al final tenéis los iconos, los botones correspondientes Para bajarlo tanto para Android como para iOS De todas maneras, os voy a dejar también una tarjetita arriba Donde os muestro como funciona la app para móvil Para que veáis que bien va Y bueno, lo que es la web, pues nada, os lo voy a enseñar muy facilito En el momentito que os registréis en todogadget.net Eso no lo saltamos, lo doy por hecho Iniciéis sesión, vais a tener bien, por un lado, un panel de usuarios Que vais a tener aquí una opción que pone publicar anuncio O bien directamente arriba, también tenéis la opción de publicar anuncio Entonces nada, le damos a click Y nos van a aparecer 5 diferentes categorías Tenemos videojuegos por un lado Que aquí vamos a poder publicar, pues, CD case, cuentas de videojuegos ¿Vale? Ítems o skins Power leveling Esto significa si tú quieres ofrecerte para subir Algún personaje de nivel de algún juego Para la gente que no tiene tiempo No se quiere quebrar la cabeza y pagar por ello Pues tú puedes ganar el dinerito con ello Plataforma de juego Pues todas o las más importantes De Origin, de Steam, Blizzard Si tiene alguna que no usa y quiere venderla También podéis vender juegos en formato físico Y también por último Servicios de suscripción Si quieres vender un tipo de cuenta que ya no use O no la quieras De la que es Boss Gamepad Playstation Now La que sea Y luego, pues, por lo demás Aquí Esto es componentes para PC En la categoría de Gaming ¿Vale? Si quieres algún componente de PC Venderlo Consolas ¿Vale? Para vender consolas Mandos Accesorios Aquí tienes todas las opciones posibles Si eres un diseñador O te gusta crear Este tipo de diseños Alertas para los streams Paneles para tweets Logotipos Overlay, etc Aquí también tienes sitio para ti O incluso si quieres vender cuentas de redes sociales Es decir Podéis vender desde canales de YouTube De Twitch Dailymotion También podéis vender cuentas de Twitter De Instagram Páginas de Facebook Que ya no utilicéis A lo mejor tenéis un montón de seguidores Podéis sacarle un dinerito extra E incluso Páginas o cuentas de compra y venta Como pueden ser Wallapop De Ebay O Mercado Libre Pues nada En nuestro caso Vamos a vender Una cuenta de videojuegos Así que yo vengo para acá Le damos a seleccionar categoría Y ahora aquí Lo primero de todo Es seleccionar un plan de suscripción Hay cuatro ¿Vale? Aquí vienen los cuatro Pero aquí tenéis un enlace Que os lo muestra Y que hace cada uno de ellos Tenemos desde el básico Que te permite Publicar Todos los anuncios que quieras De manera gratuita Y vas a poder Agregar Cuatro fotos En cada uno de ellos Y luego ya pasamos A la que tienen coste Que nos van a dar Muchas más funciones Para que vuestros anuncios Tengan más visitas Y tengáis más posibilidades De hacer una venta Por ejemplo En el avanzado Nos dice que podemos Publicar Anuncios destacados Aquí tenéis Un pequeño simbolito De interrogación Que os dice lo que Lo que hace ¿Vale? Podéis publicar Anuncios Los estándares Y limitados Eso ya hemos hablado Luego también puedes publicar Tres anuncios destacados Y seis fotos En cada uno de ellos ¿Vale? Y aquí te recuerda Que los anuncios destacados ¿Vale? Para el que no lo sepa Son aquellos que aparecen O bien En la página de inicio Estos son anuncios destacados Como pone muy bien aquí O por ejemplo Si tú entras En algún anuncio Aquí en la parte derecha También aparecen Anuncios destacados De manera rotativa ¿Vale? Y en diferentes sitios De la página Que van a hacer Que tu anuncio Pues sea Más visitado Además de todo En la app Para móvil Cuando una persona Inicia la aplicación Directamente Le salen en portada También los anuncios destacados E igual que aquí También aparecen En diferentes sitios En diferentes categorías De la aplicación Por ejemplo Si yo me voy aquí A cuentas de videojuegos Estos que aparecen Con el logo destacado Y en color azul Siempre van a estar Por encima De los que son básicos Si yo sigo para adelante Esto ya son Anuncios básicos A partir de este O sea Vienen inmediatamente después ¿Qué pasa? Que los anuncios destacados Siempre van a estar por encima Y siempre van a obtener Más posibilidades De que la gente entre Y lo quiera comprar ¿Vale? Importante El tema de los destacados Y nada Pues sabiendo eso Pues nada Lo que nos decía aquí Podemos publicar Anuncios destacados E incluso Gente Podéis Impulsar Dos anuncios Y resaltar Dos anuncios Impulsar dos anuncios ¿Qué significa? Pues al igual Que significan Los anuncios destacados Que están En las primeras posiciones Cuando tú vas publicando Un anuncio Claro La gente va creando Anuncios nuevos Y tu anuncio Va para abajo ¿Qué pasa? Que tienes dos posibilidades De ponerlo En la primera posición Con lo cual Otra vez Te vas a convertir En el centro De todas las miradas Y vas a tener Muchas más posibilidades De que la gente Lo vea Y se interese por él Y también Lo vas a poder resaltar Esto significa Que el título Se te va a quedar En un color amarillo Bastante fuerte Y va a ser Más llamativo Para la gente Aquí ya os digo Podéis ponerlo En cada uno De los iconos Y os dice Que os ofrece Y obviamente Pues el avanzado Luego el experto Y luego el premium Cada uno de ellos Tiene más funciones Obviamente Pues nada Nosotros vamos a hacerlo Con el básico Bueno Se me olvidaba También El básico no Pero el avanzado Te permite publicar Un vídeo De YouTube Este 3 Y este 5 Importante Nada Cogemos el básico Que lo podéis también Seleccionar desde aquí Esto me lo invento 20 Podéis seleccionar Dólares o euros Depende de que el país Donde estéis Título Vendo cuenta de Apex Por ejemplo Y aquí le puedo poner Vendo cuenta de Apex Con todas las leyendas Con todas las leyendas Ok Y luego aquí Pues ya facilito Seleccionar juego Pues Apex Vale Aquí está Si no viene Hay una opción Que pone Otros juegos Vale Si hay un juego Que quieres Alguna cuenta Que es de un juego Que no viene aquí Le das aquí A otros juegos Y ya está Vale En mi caso Como Apple Legend Viene Plataforma En mi caso Voy a poner PC Pero bueno Puede ser de otra plataforma Y género Vato Royale Y aquí es importante Todos los datos Que conozcas Los tienes que poner Acceso al email O sea Si tengo acceso al email Si conozco la cuenta Si tengo la clave parental El tiempo que le queda La cuenta A lo mejor es una cuenta Que caduca Datos del titular Email registrado O sea El email con el que he registrado La cuenta Si conozco el teléfono Por aquello del ping Conozco la fecha de nacimiento Plazo de entrega Depende de Lo rápido que sea Que no lo tienes claro Pues que te consulte Esto ya como tú veas Y luego la foto Pues Abrimos click aquí Vale Seleccionamos la foto Le damos a subir Y ya estaría cargada Pues nada Simplemente ya nos quedaría Darle a Agregar Anuncio Nos va a mostrar Antes de publicar Una vista previa Con todos los datos Que hemos metido Si estamos de acuerdo Pues ya le damos abajo A confirmar y publicar Y nuestro anuncio Voila Ya lo tenemos publicado Si yo me voy aquí A mi panel de usuario Y le doy A mis anuncios Aquí está Vale Ya podemos editarlo Eliminarlo Impulsarlo a las primeras categorías Resaltarlo Convertirlo en destacado Y los datos relativos Al propio Anuncio Si hacemos click Aquí nos lo muestra Como veis aquí Pues Sigue mostrando Anuncios destacados Incluso anuncios similares Y estos Que tienen un corazoncito Es porque yo lo he agregado A mi lista de favoritos Vale Y nada Como habéis visto Super fácil Otra cosita Que os quería comentar Si tú por ejemplo Publicas un anuncio Voy a mostrar el ejemplo Vale Lo vamos a poner el mismo Bueno Vamos a coger otro Si queréis cambiar de categoría Simplemente hacéis click aquí Y la cambiáis Ok CDK Vamos a poner el básico Otra vez Aquí Mendo Key De Fortnite Y aquí Pues puedes poner Para Europa Vale Me lo invento Europa Luego aquí Seleccionamos juego El Fortnite Me imagino que vendrá también Aquí está Plataforma Vamos a poner PC Por ejemplo Otra vez Battle Royale Cuantas unidades Cuantas key Vendo en total Una Cuanto cobro por cada una De 10 O sea que el precio total Serían 10 dólares Pongo aquí 24 Voy a poner la misma imagen Vale Para no Achicharrarnos más Cargamos la foto Y ahora que pasa A lo mejor Por el motivo que sea Yo me he salido De la publicación Vale Me he ido al inicio Se me ha apagado el ordenador Me ha pasado cualquier cosa Que pasa Si yo aquí entro En mis anuncios Me va a aparecer El anuncio Incompleto Que quiere decir Que si yo pincho En incompleto Ya voy a tener La categoría Seleccionada Y la foto Subida Eso si Tendría que rellenar Todos los demás Y en el momento Que lo tenga Ya lo podemos agregar Vale Si yo marco aquí Básico Aquí pongo Fortnite Vale Me lo invento así Rápido Fortnite PC Battle Royale Y aquí hemos dicho que 1 10 Y 10 Vale Y ahora ya si le doy A agregar anuncio Ya si que lo va a publicar Veis Ya podemos ir para adelante Y lo confirmamos Ya estaría publicado Ya estarían los dos Voy a mis anuncios Efectivamente ya están los dos Vale Simplemente para que sepáis Que a través del link De incompleto Podéis acabar de publicarlo Vale Y nada Pues si lo queremos eliminar Lo eliminamos Este también Que era solamente para la prueba Y nada Ya simplemente deciros Que Los anuncios destacados Pues obviamente es muy importante También tenéis que saber Pues eso Que Los anuncios Se pueden impulsar En las primeras posiciones De su categoría Y depende de la suscripción Pues vais a tener Más posibilidades De hacer una venta O menos Vale Pero en cualquier caso Podemos publicar De manera gratuita Todos los que queramos Habéis visto Que es muy facilito Muy sencillo Y nada Si te sigue surgiendo Cualquier tipo de duda Pues déjamelo en los comentarios A través de redes Como quieras Y te intentaré Responder Lo antes posible Por lo demás gente Pues espero que ganéis Mucho dinerito Bien a través de la web De todogallo.net O a través de la aplicación Que ya os digo Que funciona fenomenal Y por lo demás Pues yo te espero En el próximo vídeo Si no te has suscrito Eres bienvenido Y por lo demás gente Nos vemos en el próximo Hasta luego Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!